La niña que un día conocí, la perdí No existe nada de ella en ti Descubrí que nuestro amor fue un contrato hecho para expirar Pero la vida te cambió, ahora nada es igual Dijiste que el destino nos daría la señal Si esto sería eterno, solo algo temporal Este teatro llegó hasta aquí Tú no me amas, mi ni yo a ti Los dos somos capaces de fingir Renuncio a este papel, jamás lo vuelvo a repetir Con solo mirarte Tu corazón sigue vacante Pero los dos somos culpables de una obra falsante Nunca te hice sufrir, echaste leña al fuego en mí Con solo mirarte, tu corazón sigue vacante Pero los dos somos culpables de una obra falsante Nunca te hice sufrir, echaste leña al fuego en mí Tal vez ya no somos los adolescentes que se enamoraron inocentemente Fue el del abandono que tuve la suerte De aprender que amarte, de solo tenerte Nuestro amor se enfermó con tu veneno sutil El color en tus ojos aún se volvieron gris La estrella se derritió la noche que te perdí Luego la luna cayó Cuando yo lloré por ti Por ti Por ti Cuando yo lloré por ti Por ti Por ti Por ti Con solo mirarte Tu corazón sigue vacante Pero los dos somos culpables de una obra falsante Nunca te hice sufrir, echaste leña al fuego en mí Con solo mirarte Con solo mirarte Tu corazón sigue vacante Pero los dos somos culpables de una obra falsante Nunca te hice sufrir, echaste leña al fuego en mí No, no, no No, no, no No, no Tú te tienes que mover bien, tú no eres fácil, ¿me entiendes? Mujeres así, tú no vas contraer a una como ella. I guess we don't always get the ending we wanted.